Gracias Azucena y para la mayoría de nosotros esta época es el mejor momento para soñar que alcanzamos nuestros anhelos. Una especialista en ángeles nos enseña cómo podemos materializar estos deseos. Una forma de disfrutar de la magia de esta Navidad es con la ayuda de los ángeles. Para esto, en un lugar tranquilo y en actitud de agradecimiento, encienda una vela blanca. Cuando vas a encender la vela te vas a conectar con tu ángel dando las gracias por lo que viviste este año, por los momentos lindos y por aquellos que de pronto no fueron tan fáciles para ti. Recordando que tú los elegiste vivir con un propósito. Da las gracias para poderlos cerrar y abrir un año 2019 pleno. Enseguida, mientras respira de manera pausada y profunda, imagine sus deseos. Vas a visualizar un año pleno, lleno de bendiciones, donde todos los espacios de tu vida te entreguen lo que tú realmente mereces. Si estamos hablando de la vida de pareja, basta sentirte al lado de una pareja que te genere felicidad y plenitud. Una pareja en la que tú puedas hacer lo que realmente eres para poder disfrutar este camino tal y como lo mereces. Elija otro aspecto de su vida, por ejemplo, un cambio a nivel laboral. Te vas a visualizar en un trabajo donde seas reconocida por tu sabiduría, donde te honren, donde te entregues lo que tú te mereces. Y lo más importante, donde estés actuando por pasión, que te lo puedas gozar plenamente. Luego, visualícese disfrutando cada instante de las cosas sencillas de la vida. Comprendiendo que tú eres la mejor compañía y ese va a ser el mejor regalo de este año, entender que tú eres todo lo que necesitas para ser plenamente feliz. Después, utilice diversos elementos de su agrado para construir un mandala, una figura considerada sagrada, en la cual es posible expresar en su diseño cómo se siente usted en este momento de su vida. A la vez que sirve como herramienta del alma para materializar sus deseos. Para esta creación vas a usar figuritas de fome, semillas, granos, escarches. Disponde estos elementos y sigue la guía de tu corazón para construirlo. Una vez tu mandala esté terminado, ponlo en tu altar, en un lugar sagrado que veas todos los días. Cada vez que lo veas, conéctate con esta emoción y da las gracias porque estas bendiciones ya fueron entregadas a tu vida. Si está en familia, también pueden realizar un mandala. Van a iniciar por encender la luz, dar las gracias, visualizar el año pleno y materializarlo en el mandala. De esta manera, a los niños les podemos inculcar, tener una conexión con su corazón, para que siempre tengan conciencia que pueden materializar sus sueños y crear la vida plena y en paz que merecen. Esta figura la puede dejar en un lugar visible, donde a todo le recuerde que es posible materializar los sueños.